...Méndez, reina saliente de esta fecha, Mexfony. Te invitamos a que se ponga de pie y el público la aplauda, porque hoy terminará su sitio entregando bandas en mi programa y la celebración por la reina Mexfony 2013. Muchas bendiciones, salve de bien. ¿Algo que quieras agregarle a toda tu gente? Un mensaje para las pequeñas de Cochiel. Próximamente ellas serán reinas de Exfony, porque son las mujeres que están participando. ¿Papás? ¡Un aplauso para sus pequeñas! ¡Bravo, sí, señor! Próximamente Exfony. Sí. Y aquí, a lo que quieras agradecer, mencionar, se dé tu semillotorno y le bajamos a la música más. Primeramente, a lo que quieras agradecer a todas las mujeres, muchas gracias por definir esta experiencia que es muy bonita de todas las niñas. Son más doletas y diviertas y mucho linda de esta experiencia, porque de verdad es única y te deja una gran satisfacción. Y, pues, mucho éxito para la Perú. Gracias, Jaqueline. Pero queremos pedirte de la mala casa sienta. Como diga el portador de esta corona, haga su último recorrido en ese escenario. Despidiendo y motivando a las pequeñas que son las que terminan por ser una reina de Exfony, una reina saliente. Y así que, a nombre de toda esa gente y concurrencia que nos acompaña, así se despide la señorita Jaqueline, reina saliente de Exfony, reina 2013. El aplauso y es como pasaré el portador de Exfony. Un aplauso, gente bonita. Su último recorrido en este escenario. Y aquí ya fungió como reina saliente. Señoras y señoras, queremos agradecer a nuestros amigos que hoy funguen como invitados especiales. Es el caso, en representación de nuestro gobernador, del hermoso Estado de Veracruz, y me refiero al doctor Javier Barco de Choa, le damos la bienvenida a un amigo de los veracruzanos, que en su representación hace actos de presencia. Y me refiero al secretario de Turismo, Cultura y Cinematografía del Estado de Veracruz, al licenciado Harry Grampa Guzmán, para el cual pido un fuerte aplauso. De igual manera no podría faltar la representación de nuestra máxima autoridad, de esta bella ciudad de Urizaba. Y me refiero a nuestro amigo, al licenciado Juan Manuel Díaz y Francos, presidente principal de nuestra bella Urizaba. De igual manera nos acompaña nuestro amigo, que siempre está al margen de lo que son los eventos del X-Poli, me refiero a nuestro amigo Hugo Chayba Luli, para el cual pido un fuerte aplauso. De igual manera para toda la gente del Comité Patronato del X-Poli, que está a pasito de bambarinas, aunque no los vean que están trabajando en marchas forzadas, gracias por acompañarnos. Mi chefa Fragoso, doctor Medrano, nuestro buen amigo Carlos Vidal, y a todos los que se me olvidan por ahí mencionarles. Gracias a todos ustedes. Continuamos. En estos momentos pido un fuerte aplauso para recibir a la reina entrante, que será en un momento más la que portará centro y corona. Déjame un fuerte aplauso y una pasión a la señorita Angélica Bujanos, reina X-Poli 2014, para cual pido un fuerte aplauso. Señorita Próxima Reina, Angélica, queremos que ilustras tu belleza. En este escenario, llegas a un recorrido más intenso, para que la gente te observe y valore la belleza de tu mujer, Ori Sabeña. Un aplauso por favor, la señorita Angélica Bujanos, reina X-Poli 2014. La belleza se hace presente. La belleza de la mujer de la cruzana. ¡Apláudale por favor! ¡Apláudale por favor! ¡Apláudale por favor! Ok. En estos momentos, queremos hacer la invitación. En estos momentos, queremos que se acerque la pica infantil, que ella es la que porta la corona, el centro y la banda. La ternura, la inocencia se hace presente. Es por eso que vamos a invitar al licenciado Juan Manuel Vélez. Pero antes, invitar a la cibeta angélica nos hace el honor de tomar asiento. Porque me están informando que primero es tu coronación, después el centro y lo último que está creerita como digna reina es la banda. Por eso, vamos a invitar que sea tan amable de coronar a los representantes por parte del gobierno del Estado que sea la persona indicada en ponerle su corona. Un aplauso, por favor, para que se nos cañe y usted sea la persona indicada en ponerle esta digna corona que le acredita como reina de Expori 2014. de igual manera agradecemos la presencia de la Peque América Celeste que es el nombre que corresponde a la Pequeña que está entregando lo que es nada menos y nada más que la corona y el centro a lo que es le recordamos siempre detallitos nos hacían guarda pasadores pero por ahí teníamos clavos y martillo por si no quedaba la corona pero eso no no se hizo presente porque los pasadores llegaron. Gracias al secretario Jardín Grappan por su presencia digno representante del gobierno del estado que hoy está colocando la corona y el centro. Señoras y señores pequeñas aspirantes a los que fue reina de la Peque aplaudan a nuestra reina delante guapísima Angélica que hoy surge como peinante expori le queremos informar que no se deja la corona y no es por otra cosa sino que porque esta voz va a representar al día de la estética que haya se peinado equivale a que no quieran despeinarse señorita reina expori te invitamos a ponerte de pie lutas con tu corona y tu centro porque eso es parte fundamental de la reina pero falta la banda que te acredite como reina actuante en la feria expori 2014 y para el subito al licenciado Juan Manuel Miguel Franco sea la presión indicada en ponerle esa banda que le agredite como reina en la feria expori y después de eso quiero la concluencia que la batiré con un fuerte aplauso para que sea portadora digna de esa corona el aplauso y la música maestro invitamos a los amigos mucha y a la persona de darle este implemento su ramo simbólicamente una flor para otra hermosa representante de la mujer de la cruzada señoras y señores vamos a darle un fuerte aplauso a todos este certamen y algo muy importante señoras y señores si me levantan la música señores y señores antes de continuar con las fotografías que quedaran trasladadas a la historia de las ferias en el Zapa quiero recordarles que por ahí se encuentran los amigos de Orpac esta fundación que en conjunto con un exporio mande la mano por los deseos de vivir hagamos conciencia y ayudemos a esta noble causa porque estoy el patroel del comité y todos los integrantes lo están haciendo un aplauso para los amigos que están luchando contra el cáncer que se encuentran por acá con nosotros tanto familiares y por supuesto esta gran ayuda que se formará a la entrada de esta gran fe ahora sí fotografías videos y muchos recuerdos gratos de este hermoso momento no sin antes se den el micrófono con su red y escuchar sus palabras con mucha atención la seguridad de la seguridad así y todos los demás los demás que se encuentran las muchachas y las otras bienvenidos a la escuela X-40 y entonces es una mujer educada esperamos que se divierna y sobre todo aparte de esto la verdad de la educación Señoras y señores, tenemos la idea, tenemos su manifestada y tenemos valentía y el aplauso de los bonos eventos. Por favor, aplávame, tenías un... Gracias, actualidades. Gracias a Nuestra Reina Saliente, gracias a Nuestra Reina Mueche, por hacer parte de este gran y emotivo evento de tu nación. Les recordamos que en un momento más, el ballet...